La dirigencia del partido reformista dejó sin efecto un recurso que había elevado contra la asamblea de los disidentes luego de que el Tribunal Superior Electoral le diera ganancia de causa en una sentencia que fue leída este lunes para Eddie Alcántara, vicepresidente del PRCC. La decisión del tribunal marca un precedente y un renacer de la organización política. La sentencia que anula una reunión de un órgano partidario que convocaron los disidentes en el cual celebraron una asamblea que el tribunal se la anuló. Estamos hablando, para que no se confunda, de la asamblea que celebró Josecito Jacín y Tobiso Noy Comparte y las agentes vinculadas al gobierno. Ya con esto terminamos en el día de hoy, si Dios lo permite. ¿Qué acercamiento con la parte disidente? Bueno, es que no podemos seguir haciendo lo mismo cada cuatro años y esperar resultados disidentes porque hay un grupo que lo que entra al partido y llega al partido es aquilatarse para después hacer acuerdos con los sectores de poder. El Tribunal Superior Electoral tiene pendiente otro recurso del dirigente Carlos Modesto Guzmán contra la asamblea que realizó el grupo disidente al cual pertenece. Los grupos que se disputan el control del partido reformista han ocupado el trabajo de los jueces del Tribunal Superior Electoral que han conocido una serie de recursos elevados por las partes. Los grupos que se立en el楽ízo y representan al cabo de los jueces. Los tiempos